El escape de Pinchagua, bienvenidos a la función ¡Eso! Hola voy a la golora Hola voy a la golora La más conocida como La Piedrita ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Eh digo sí! ¡Sí digo! ¡Uy! ¿Cómo pasó? ¿Yo qué voy a saber pues? Ya las autoridades siguen haciendo las investigaciones del caso Pero como es costumbre nadie ha visto nada Estaremos al tanto de las novedades acerca de esta noticia Para poderles brindar la mejor información Crónica Roja En el Guasmo Sur Fue encontrado el cuerpo sin vida de un ciudadano Se presume que fue muerto de contado De contado y a crédito Descuentos en almacenes Es... La verdad que la delincuencia está terrible Pero bueno, ahora sí, a cocinar Mi amor, mi vida, mi cielo Mi amor, mi vida, mi cielo Vengo a rendir Pleitesía a tu belleza No, no, ¿cuál fue el tecilla? Ya le he dicho, Joselito No, no quiero nada con usted Pero por favor, yo te necesito, te quiero Tienes que ser mi novia ¡Ay! Suélteme Le voy a decir algo Que ya hemos salido un par de veces por ahí Al cine a comer unos cangrejitos o algo No le da derecho a decir que usted es mi novio Ah, pero ya estamos juntos Ya hemos juntado nuestras almas Se han enredado y todo Yo la amo, la quiero No, 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 no y no Sí, por favor No, no, por favor, usted Te amaré, te amaré siempre, te amaré Escúchame, escúchame Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, la Como nunca se ha amado Te amaré Oiga, Joselito, usted destruyó la canción Canta feo, ¿qué le pasa? No, no quiero nada con usted Se acabó No, no Pero, aquí me quedo hasta que me acertes Qué terco que es usted, ¿verdad? Sí Pero ya, quédese ahí esperando Ya regreso Ya no le va Usted no me controla, ¿a mí? No, no, perdón, perdón Este, Joselito Aunque, aunque pensándolo bien, sí De pronto podríamos entablar una conversación o algo Me trae un bocito con cola ¿Cola? Sí No hay No hay, este, ¿jugo? Tampoco hay No sé, búsqueme algo Algo para tomar, algo para refrescarme, ¿sí? No, no, no Vaya por allá ¡Habla ahí a toda mágica! ¡Vean eso! ¡La mujer vaca! Habla serio ya, pues supéralo Eso ya pasó a ese chance, ese ratón Miguelón Ya Ahora soy a toda mágica Oye, ¿estás bien, Nataleta? ¿Te gusta? A nivel del color, ¿estás bien? ¿Estás, ah? En algo, está chévere, está chato Está chévere, está chévere Oye, ¿qué tal el robo? Ay, más o menos, la cosa está un poco complicada Eso sí tienes toda la razón porque estamos en los tiempos difíciles de la delincuencia ¡Ya! ¡Yata, que se lo prendió! ¡Ah, no sabe lo que me contó! Vea usted Pero usted seguramente vino con alguna consigna Porque no creo que haya venido así como así Aquí traigo jugo de llave O sea, agua Padre celestial, gracias, Dios mío Gracias, que eres poderosa A lo bien, flaco, conmigo ¿Dónde me tenías escondido este bomboncito, papacito de mi vida? ¿Yo? Contigo, es, papacito ¿Y esto, amiga? Sí, sí, es una vecina que está preparando un sequito de pollo Pero le hace falta achiote ¿A achiote? Sí, vamos ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No está diciendo nada ¿Ya regresamos? Bueno ¿Qué te pasa? Voy, 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 voy Pase, 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 pase ¿En qué puedo servirle? Sí Qué lindo ese muñequito de tortas ¿Otra? Vente que no tengo mucho tiempo para ti Sí, sí, sí ¿Cuál es? Habla ahí, habla ahí ¡Lucha! ¡Bien, mamá! ¡Bien, mamá! ¡Bien, mamá! ¡Bien, mamá! ¡Adelita! ¡Venga ahí! ¿Cómo es que me le va? También es tu amiga Pero por supuesto Oye, nosotros somos GV Y untas, panas, brother Hacemos los camellos juntas Hacemos los camellos juntas De exportación de productos naturales Aguanta, aguanta, aguanta No lo mareja el man Explícale bien Te voy a contar, llave Permíteme sentar para estar a tu altura Verás Lo que nosotros hacemos es lo siguiente Cogemos a la pinta Lo dormimos y lo bajamos Exacto Lo bajan, lo duermen ¿Qué es eso? ¡No! Lo que mi pana quiere decir es que El negocio consta de que dormimos Ya A la clientela para que se relaje Y al mismo tiempo bajan de peso ¡Eso es el negocio! Mientras duermen bajan de peso ¡Ah! Interesante ¿Y cómo sucede eso? Eso, este... Bueno, es un pelvito, una sustancia Eso sí tiene toda la razón En cualquier líquido Déjame que yo le explico Mira, tú coge la sustancia Pero pili mosca No la vas a mezclar con cerveza Porque te enloquece ¿Ya? Sí Yo sé lo que te digo a mí ¿Cuántas veces no me he hecho esa movida? Pero bueno, te voy a explicar Ten mucho cuidado de no poner cerveza Pero igual tiene el mismo sentido De que te bajan, te bajan Sí, pero la cerveza engorda, infla, hace panzón, todo eso Sé que usted, papito, también se pone escargoso Puede ser cerveza, whisky, tequila Lo que usted quiera Trago fuerte Lo importante es que con ese trago De que se baja, se baja Sí Sí Lo que las paninas quieren decir es que Mire, que esa sustancia se disuelve en la cerveza ¿No conoces los beneficios de la levadura de cerveza? No ¿No? Vea, vea, le explico Eso aumenta la masa muscular Define las áreas del músculo Y al mismo tiempo hace que queme calorías Ah, bien interesante Ese es el negocio de ustedes Claro, por supuesto Y puedo participar en su negocio Es que la verdad, mire, yo se lo digo así como pana Yo a usted no lo veo con pana Lo que quiere decir es que este es un negocio para damas Claro Que las nifolas no le van a quedar bien, pero... Bueno, bueno, eso lo conversamos después ¿Algo de picar, chicas? Un guardadito porque estoy a dieta Exacto, a mí se me trago un harto mote Harto mote, ya, vaya Voy a comprar un guardadito, harto mote No se me demoran Vaya, vaya No hace rato pagas conmigo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué te pasa encamando cosas aquí en la caleta? Que se echan a perder el negocio A ver, Lucha, yo no sé a ti ¿Qué es que te pasa? Andas corriendo, visaje, tirando lámpara acá a tus panas y un tari brother ¿Cuál es la que quieres aplicar o montar al mismo tiempo, ah? ¿De la sala de dama? Ya te coges así, ya no caminas como una ¿Qué te pasa, loca? Habla serio, habla serio ¿Sabes qué es más claro? Ustedes se me van de aquí, un chopito con usted Qué peor, el sitio me ha botado Cuidado Cuidado la chica de él Y yo aquí reportándome Ya, sí, sí ¿Y cómo así, por borreguito, con esta zona? Suave, suave, suave ¿Cuál es la que usted me quiere aplicar? Yo aquí no vengo, es en son de pelea Yo aquí vengo, es en son de pijan love Ya sabes Lo que pasa es que vengo aquí trayendo es good news Hable bien O sea, buena noticia pues O sea, buena noticia pues Ya, a ver, buena noticia A que no adivinas quién quiere con back to the house ¿De qué? O sea, para los iletrados que no saben inglés en español ¿Quién quiere regresar a la casa? A ver, yo le doy la pista ¿Quién? ¿Tiene pelo largo? No, no Es rubia No, no, no Ya, no, 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 no No, 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 no ¿Sabe quién es? ¿Quién? El pinchagua Tu marido Llegó tu marido, linda Llegó tu marido El día me dejó en tu casa Me dejó en tu casa Llegó tu marido, linda Me conseguí Llegó tu marido Me dejó en tu casa 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 El besito de la Zafari aquí Zafari aquí Yo también, zafari aquí Zafari aquí Zafari aquí Yo también Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca Acá Oye, oye ¿Y? Les he hecho agua caliente Que está pegadito Además yo no los he venido A ver a ustedes Yo vine a ver a mi mujer Linda, fiel Y buenota Esa Vaya mami Aquí está tu machos Bueno ¿Y? ¿Estás contenta? Sí, sí ¿Y cómo así por la zona? ¿Cómo que cómo así por la zona? Me escapé de la cárcel Solamente para venirte a ver a ti, mi amor Esa es, esa es Y sé que no fue nada fácil Escaparnos de allá de la piedrilla Ahí está, cuenta, cuenta, cuenta Yo me imagino que ustedes pasaron ahí Las verdes y las maduras Así como esos chicos de chones Así Los choneros Esa Ah, lo mismo de pasaje pues Los pasajeros Esa Tú supiste chistosa Tú supiste chistosa Sí, más o menos como los de paján Los paján Oye, oye Los pajenses Eh, las manos se asustaron porque pensaba que te ibas a decir los pajé Ya, tranquilo, tranquilo Bueno, más claro Ya está todo listo Bueno, siéntese que yo voy a explicar Cómo fue que nosotros, ¿no? Nos escapamos, ¿no? Digo, ¿no? Digo, mi amor Si quieres sentarte Siéntate, déjalas caer ahí Que tú sí tienes como Dejalas caer Ay, yo no, yo no No, también Sino que te has pegado una estrellada Y se te han quedado para allá Pero tranquila, tranquila Dale Está que se las guarda todita Está que se las guarda todita Porque vean Ya, déjame empezar a contarnos Mi plan organizado Cómo fue que empezó Eso Todo empezó una noche anterior Ya desde ahí Estás haciendo estrampas, negro ¿Y cómo así? ¿Por qué? Pues disculpame Que tú me estás aplicando Si estás trabajando en la noche Esa es penumbra Estás camuflado Estuvo bueno Estuvo bueno Bueno, bueno ¿Cuál es la que tú me estás montando En este momento Me estás aplicando Que aquí quiero Que no te revientas Aquí mi mujer Oye, oye, oye 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 Ya en el pabellón Un compañero tuyo Deja las malas mañas No Tío, ¿cuál es la que tú me estás aplicando? Pues aquí usted se la pica No es de eso Lo que pasa es que yo cogí la billetera Porque yo tenía que saber Todo de los manes Salto y señas Información Identificación Es que tú eres de la mía Y ahí fue cuando descubrí Porque el man se llamaba Roberto ¿Tú conoces a Roberto? ¿Cuál Roberto? Es que te... ¡Ah! Es la mano Si lo conoce La mano Si lo conoce ¿Y eres amigo de Angulno? ¿Cuál Angulno? Es que te... ¡Ah! Es la mano No, no lo conoces Es primo de Mantuano ¿Cuál Mantuano? Es que te... No mentira No le digas eso Ya, ya, ya Déjame seguir Déjame seguir Simón, Simón Déjame seguir con la historia Con el relato Entonces yo ya sabía que el man No me iba a aflojar fácilmente Claro Y tuve que fuese seducirlo a Roberto Tranqui Escúchame qué fue lo que yo hice Cuando estábamos en el patio Un sanduchito Estábamos en la cafetería Un cafecito Mirá, Juan, mirá Viene el man Se descuida Yo ve ¡Ay! ¿Dónde? Le agarré la mano Oye, oye Cuenta, cuenta, cuenta ¿Sabes qué? Yo te voy a decir la plena Te voy a decir la plena No, no me gusta Yo sé que Son cosas difíciles Las que una pasa allá Dentro de la cárcel, ñaño Pero no tienes por qué contar Tus intimidades Pues tampoco Bueno, tío ¿Cuál es la que te da? ¿Cuál es la que te da? ¿Cuál es la que te da? ¿Cuál es la que tú me estás aplicando? ¿Qué pasa es que yo les agarré la mano Porque yo sabía que el man en la mano Tenía la llave maestra La que abría toda la escena Para tú y yo pues nos escapá Pues mi pincha ¿Cuál es la que te da? Más claro de ninguna Esa es la plena Pues la plena Tiene toda la razón Porque cuando yo salí de la cárcel Me trapeé en un bote Me viene sorteando todo esto Para venirte a veras a ti Pues ¿Cómo la? Yo también hablo rápido ¿Sí te da cuenta? O sea, o sea Jefe ¿Qué? O sea que usted se salió de cana Solo por esta pintura Solo por esta pintura Porque la man es mi mujer Es mi mujer La man y pobre Ya me escapé de la cárcel Yo quisiera un más Así de romántico ¿Sí saben? Que se escape el cana Y que me venga a buscar Usted ya ha tenido cuatro Está muñequeado Allá Bueno Bueno ¿Saben qué más claro? Esta nota está muy conversada Está muy conversada ¿Sabes qué mamita de mi vida? Este está muy conversado Porque yo Yo vine a ponerme al día Ya, ya Vamos nosotros también A ponernos al día Bueno, no, no Un momento, un momento Aguanta ¿Qué, qué, qué? Vengo a ponerme al día Porque necesito hablar con mi banda ¿No ves que esta es mi banda? Mi rica banda Mi banda de los choleros ¡Asá! Sí Si tengo muchos amores ¡Hey, hey, hey! Y déjeme vivir la vida ¡Hey, hey! Y aunque me llame el cholero A todita yo la quiero Como moscaja la miel No me tiene que ser Tú te pareces más a la mosca Que la miel Te lo juro Tú estás igualito Estás igualito Estás igualito ¿Sí? Bueno, ¿sabe qué? Tu pan Tu llave ¿Sabes qué? Escúchame Si va para adentro Porque ya me dio como hambre Que tengo que hablar aquí Con los muchachos Ya, papilla Después, después Eres necia Te juro que ya mismo Rompo todo Incendio todo esto aquí Eres necia Y te digo Anda, anda Estoy hablando por la buena Mamá Papilla Bueno, este no estáis escuchando Y que aquí mi llavecita Está diciendo que te metas a la cocina Deja prepararnos unos bocaditos Porque nosotros no tenemos que reunir Más claros y puntos Aquí lo único que grita Soy yo Octavio Guachazo Guachazo Vaya, guachazo por las mismas Vaya Sople Sople Sopla A ver Ahí voy Ahora me desquito Si no es contigo No es contigo Es conmigo Yo creo que deberías De ir alistando el cuero Porque tampoco es contigo Anda para allá Y por aquí Por aquí Por aquí Pasa Por aquí Pasa Por aquí Pasa 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 Cualquier rato De acá De acá En este instante Me dices ¿Quién es esta pinta nueva Que está aquí? Porque no la conozco Mire jefe Yo le voy a ser bien sincera Porque a mí me gustan las sinceridades De pequeña Ya La mamá La mamá Ni tú Usted cree lo que dice Pero dale ¿Quién es? ¿Quién es la pinta nueva? Ah, usted también va No, no, tranquila Yo no le como de bravo ¿Quién es la pinta? Ella es una man del gajo Ya Ahí donde usted la ve Primero que sabe tomar foto Y después que Ella sabe Cinco corvinas al día ¿En serio? ¿Cinco corvinas al día? Habla serio La pinta es rápida O sea que la mamá es de alto vuelo Pero recontra Ahí donde me gustan Ahí donde me gustan ¿Sabe? Bienvenida, amiguita Bienvenida Gracias Muy bien, muy bien Me gusta, me cae bien Me cae bien Eso sí, me está bien Bueno, por menores Por menores Que yo quiero saber ¿Qué es lo que pasa? Por menores Rapidito Rapidito Bueno jefe Le voy a contar así Como medio rápido Rápido El tiempo ha sido muy difícil Como lo dije anteriormente Tiempo difícil de la delincuencia Ya Ya, este Lo siguiente le cuenta La campanita Sí jefe Lo que verá aquí Es que con la compañera Nosotros invertimos mucho En la imagen Como podrá ver ahí Esa belleza que tiene al lado Y la otra que tiene acá Sí me doy cuenta Por eso no es todo También hemos cambiado El mecanismo de trabajo ¿Cómo camellan ahora? No entiendo Ahora lo que pasa Es que tenemos una persona Que nos pasa la información Los gatos Nos dice Estos son los patos Ustedes van a trabajarlo De tal manera Van a agarrar Tanto de billete Tanto me lo depositan En esta cuenta El resto Al bolsillo ¿Sabe qué? Eso es lo que me gusta Me gusta Que ustedes son Son pilas Son modernizados ¿Estás viendo, Moreno? Ah, perdón, Moreno no Disculpa, disculpa Negro, ¿Estás viendo? Escúchame Así debes de camellar tú Así debes de camellar tú Mira las manes ¿Ves toda esta tecnología? Claro Al tuiteo, al tuiteo Está bien, bueno, ¿qué más? Sígueme contando Ya, pues sigue Campanita, sigue Me van a hacer escalentar Oh, pues Adelita Sí, el resto Le toca a usted Rapidito Bueno, jefe Está de humor ¿No? Está de buen humor Toda la vida Usted es el jefe No Toda la vida Sí eres el jefe El duro Él no es el único ¿Cómo el único? Él no es el único jefe Jefe Déjame pasar Al lado de Adelitas A ver, 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 a ver ¿Cómo que no soy el único jefe? Lo que pasa jefe Que hay otra pinta Que está trabajando ¿Ves? Perfil bajo A ver, a ver O sea que hay otro man Me está encerruchando el piso ¿Eso es lo que me quiere decir? En este instante me dice ¿Quién es el man? Quiero salto y señas de quién es el man No sabemos quién es el man El man trabaja en las penumbres Claro Ya le digo Nivel bajo ¿Qué nivel bajo? En las sombras Está piñado No lo conocemos Más claro La oscuridad Eso es la oscuridad ¿Por qué me traicionas? 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 Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahora habla, ahora habla Ya, contrólese los dos Tú mismo querías que te maltraten Ahí está Puedo defenderme Bien hecho por traicionarme Puedo defenderme Yo no estoy traicionando aquí a nadie Tú te dejas llevar Es aquí por las verborreas ¿Qué te pasa? Yo te como de picolas Me sorprende Bueno, si vamos a comenzar aquí con las ofensas Un ratito que estoy hablando Gracias, discúlpame la palabra Negro, baja la mano Es que me tienes mareado Baja la mano Bueno, ya sabes que tío Si vamos a comenzar con las ofensas Yo puedo vermelas Tú también No, yo estoy tranquilo Espera, espera No te vayas No te vayas Aquí la que nos vamos somos es las pintas Porque nos vamos a dejar polvear la nariz ¿Viste? Pero a nivel de maquillaje Había cuatro años Otro años Dicela Man Dicela Otro años Limpia Dicela Me sorprende Pinchagua Y me sorprende Que tú vengas A estarme con esas Móviles Yo sé Yo sé Yo sé Que tú eres Inocente Ya tú eres mi pana Yo confío en ti Pero quiero saber Quién es el man Que me está cerruchando al piso Quiero saber Quién es el man Porque te lo juro Que cuando lo encuentro Le corro bala Y no sabes Cómo lo voy a torturar Le voy a hacer la vida imposible Tenemos que quemo esta casa Aquí con todo Tranquilo Mi pincha agua No te me bloquees Tú tampoco Que es lo que te pasa Solamente hay que esperar Que el man Regrese a aquel lugar ¿Y cómo va a regresar? Porque todo buen criminal Siempre regresa al CSI Escena del crimen investigation Ay, ya Hola Hola Cogelo 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 Ahí está Ahí está Devuelva la billetera Devuelva los celulares ¿Qué se robó? ¿Qué se robó? No, no, perdón No, no, perdón No, no, no Es pincha agua No, es negro, negro Aguala, habla así Cogelo, no se confunde Y claro Siempre tienes que pagar el negro No, no es eso Bueno, a ti te la perdón Ya mismo contigo Déjame nomás Que ya también te empecé A contar a ti las tuyas Ven acá, ven acá Tranquilo, tranquilo ¿Y por qué tanta violencia conmigo? A ver, dime una cosa ¿Tú eres el que te quiere meter en esta organización? Eh ¿Tú eres el que me quiere serruchar el piso? Ah Hablas ahorita porque si no me lo voy a... Ustedes son parte de la organización de la empresa de las chicas Exacto, exacto Así que tú te quieres duro ¿Tú quieres entrar aquí? Sí ¿Cómo así quieres entrar aquí tú? Le cuento, le cuento A ver, cuéntame Lo que pasa es que tengo una pelada Una chica Esas cosas prohibidas nos gustan a nosotros ¡Esa es la que nos gusta! ¡Esa es la que nos gusta! ¡Me caes bien! ¡Me caes bien! ¡Me caes bien! ¡Ya me estás cayendo bien! ¡Cachudo! 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 Mira, yo cojo las corvinas con un cuchillo ¡Pah! Le corto la panza Le saco las tripas La tiro y me como las corvinas ¡Me encanta! Es terrible este mago ¡Ese porte! Me hace que asustar, pinchado ¡Habla serio, oye! ¿Deportista o asambleísta? ¡Asambleísta! ¡Oye! ¡Este mago es terrible, loco! ¡Habla serio! A ver, dime la plena ¿Alguna vez has estado en Canadá? ¿En Canadá? ¡Nunca! ¡Nunca! Me han querido llevar porque he dicho ¡No! ¡De aquí no me mueven! ¡Nunca! ¡Qué bestia este mago! Corvinas y todo ¡Nadie lo coge! ¡No! ¿Sabes qué? ¡Eres excelente! ¡Te lo juro! ¡Eres excelente! Me caes bien, pero te voy a hacer la última prueba Espérate un ratito ¡Capana! Adela, vengan acá Venga, venga, venga Dios, el besito Venga, venga, venga Por favor, ven acá Esa pinta que está ahí Van allá Y me lo seducen Para ver si cae o no Pero pilas, pilas Vayan a seducirlo, vayan Aquí te quiero ver en esta prueba ¡Ahí está! ¡Hágale! Se pone en el hombro Sí Pero eso sí, ¿sabe qué? Mijo, mijo Un chano consejo Si vas a escoger Elige a la tiernita Porque la veterana Ve hace rato Harta bajada de máquina a la mano ¿Cuál es? ¡Cuál es? ¡No! ¡No! ¡Se va a estar aguantando! ¡Oye! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Elija ¿Puedo elegir? Puedes elegir lo que tú quieras ¿Sabes qué? ¡Pero hágale! ¡De una, de una! ¡Dale, dale! ¡Eres pila! ¡Ah, tu pelada, Luisa! ¡Está pelada, Luisa! ¡Mirale que te pega la pelada! Oye, oye, flaco, flaco, flaco Una pregunta, disculpe Es que me saltó una duda ¿Cómo se llama tu pelada? Se llama Luisa ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo dijiste que se llama? Eh... Luisa Luisa Sí Ya está cargada Vézame la tuya también Sí, sí Tiene la bala con su nombre ¿Sabes correr? ¿Sabes correr? Eh, sí ¡Ah, sí! ¡Corre! ¡Porque te voy a dar bala! ¡Corre! 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 Mira, 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 silencio, silencio A mí me dicen la plena ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo es eso? ¿Es que me estás montando los cachos? A ver, ¿me cuentas la plena aquí, ahora, ahora? ¿Qué fue? Ay, chavo, no, las cosas no son como usted está diciendo Ay, ya voy a pedir ¿Qué lámpara me vas a tirar? 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 Me vas a decir, ay, que estaba sola Estaba falta de cariño Vino él, se me acercó a conversar Y de repente, poca ahí Eso me vas a decir Eh, permiso Sí, cuento Pido la palabra Mire, yo sé algo de leyes He pasado por la facultad de jurisprudencia Ajá Y sé que cuando hay una acusación Debe haber los demandantes y los defensores Y aquí, falta gente ¿Dónde están las chicas? A ver, 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 mis amigas Las manos tienen que estar donde deben de estar, camellando, como siempre Entre menos bulto, más clareadas de mi santa abuela Que en esto, la virgen de los cigarros me la tenga en su gloria Así es Esa es la plena Así que saben que se acabó esto Porque Dios Así es Así es Y sabes que hay más claro Y tú, rollado aquí en mi pana, pincha agua que es cachudo O sea, uno ya no puede dejar sola a la mujer Un ratito Uno ya no puede dejar sola a la mujer porque enseguida te la donan, pues me pincha. Ya, 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 controla, tú ya no hables tonteras tampoco. Voy a decir algo, pincha agua. Las cosas no son como usted está pensando. No, entonces ¿cómo son? Y a usted le voy a decir algo. Usted no se meta, que en problemas de marido y mujer nadie se tiene que meter. Esa es la plena, esa es la plena. La razón tiene ella. Hablate la plena. En problemas de marido y mujer nadie se debe meter. Así es, nada de andar ventilando los problemas que tienen las parejas ahí por Twitter, por Facebook, por E-mail, por Yahoo, por nada. Así que solucionen su problema. Yo aquí no hago más nada. Un gusto. Vaya, vaya, papito, vaya. Chao, mi amor, nos vemos. Allá nos vemos, chao. Un taxi amigo, está bien. Sí, sí. Está bien, pobrecito. Vaya para mí, vaya, vaya. No puede ni abrir la puerta. Está asustado, está asustado. ¿Por qué no le pedimos un taxi? Sí, es malo, también acompáñale por lo menos hasta acá. Oye, oye, cha que pincha, oye pincha, tú sí que eres, tío. Déjate de escapar a la pintura. Oye, es cierto, es el manio. Oye, es el manio que me adorna a mí. Anda a verlo, anda a verlo. Está cerrado, ya es cerrado. Oye, tú, 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 ven acá, ven acá, ven acá. ¿A dónde vas? A mí me aclaras por qué razón me pones los cachos. Dime. Ya le estoy diciendo que usted se está armando películas en la cabeza. Yo me estoy armando películas. Además, yo fui a la cárcel a verlo y de una me dijeron que usted estaba para largo. ¿Y? Bajito, 25 años. ¿Y ya? ¿Por qué no te me metiste teniendo? O sea que por esa razón todavía me pones los cachos, solamente por eso. ¿Qué te pasa? O sea que usted no me fue infierno. Nada más, si yo estaba metido ya con un poco de hombres, nada más. Ah, o sea que se ven mujeres, sí, ¿no? Que nada que ver, a ver, no me cambies la conversación. ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Yo le voy a decir algo, pinchado. ¿Qué? A mí no me estoy corriendo lámpara. A mí me va cambiando esa traza de malandrín, porque yo ya cambié. Y en mi casa nadie habló con esas mañas. Está bien, discúlpame. Yo también ya cambié. Lo que pasa es que yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. La, la, la. La, la, la. La. ¿Sabe qué? Ahorita que lo voy a cantar, yo sí creo que usted me fue infiel. No te estoy... Eres necia, ¿no? ¿Cómo voy a ser infiel? Allá no había mujeres. No había mujeres. ¡Exacto! Habían hombres. Para mí, ¿qué usted ve? ¿Qué? Con su pan el borrego. Qué borrego, ni que más y no me vengas a tirar la pala. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, nada que ver. Para mí que tú eres una traicionera. Mentirosa. ¿Cómo gozas cuando me haces padecer? Engañosa. Retrechera. No te bañas, ni me quites tu querer. Pum, pum. Yo le voy a decir algo. No te me haces... Es la última vez que tú me vienes a decir traicionera. Es que eres traicionera. ¿Sabes qué más claro? ¿Qué? Yo voy a aclarar esto. Y usted se está dejando llenar la cabeza por su panita ese. Pero las cosas no se van a quedar así. Así que con que traicionera... ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde, mamacita de ninguna...? ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¡Aquí! ¡Oye! ¡Y grito! Te pegaron en los capulíes. ¿Qué? ¿Qué? ¿En lo qué? En los capulíes. Es un negrito chiquito. Ahí no vas a tirar la lámpara. ¿No te vas a tirar? ¡Va a decir que hay! Ahí es donde lo que el mamá tiene su club de fans. ¡Su club de fans! Ahí es donde lo que el mamá tiene su club de fans. Negro falseta. No juega pelota. No baila salsa. No juego fans. No juego... No me... Oye, ¿sabes qué más claro? ¿Qué? ¿Qué? Se me escapó esa pintura. ¿Cómo que se te escapó? ¿Viste que eres él? Yo siempre tengo que hacer las cosas yo mismo. Bájame las manos que me vas a matar. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A dónde tú crees que te estás desmoviendo? Voy a buscar al man ese porque tú no puedes hacer nada. ¿Ah? Lo que pasa es que tú aquí tenemos que seguir con la organización de la banda porque tú adquieres el don, el jefe, el traqueto. Eso es verdad. Yo soy el jefe. Pero en este instante voy a pedir licencia. Voy a pedir licencia y tú te vas a quedar a cargo. En otras palabras, tú vas a ser el enin de aquí. Dije el enin. Si digo moreno, te vas a poner bravo después. Así que ya vengo. Ya vengo, ya vengo, ya vengo. Te quedas a cargo. Me dejan aquí a mí a cargo. Como que si yo voy no va acá. Que me dejaron es aquí. Uy, 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 uy. Me dejaron a cargo de la banda. Uy, 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 uy. Así que a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí la reunión reunida de todos los implicados en esta organización que estamos todos nosotros es por el siguiente motivo, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes, ¿no? Aquí en mi pana el pinchagua ha dicho por la boca del man. Yo voy a ser ahora aquí el traqueto, el líder, el don de todas las bandas. ¿Qué es que le ha pasado a pincha agua? ¿Cómo va a creer que te va a dejar a cargo de ti? Allá, en corto con el man. Segundo punto. Por el billete no se preocupen. Porque de que hay billete, ahí es billete aquí. Pero todo depende de YouTube People. ¿De qué? O sea, de ustedes dos, pues, personal. Eso que es ignorante usted, oye, de verdad. Es bilingüe, es bilingüe. Lo que pasa es que, mira, no sé qué es lo que está pasando, pero esas técnicas que ustedes aplican con los clientes no funcionan. Habla bien, pues, ahí estás hablando mal tú. Vaya de muestre. A ver, ¿cuál es tu gracia? Retírate. Mándalo ahí. Me emocioné, ha sido la pistola. No sé nada más, el man es negro, chafo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú te metes a la espalda. Siéntate nomás, siéntate nomás, porque tú ni el polvo levanta, anda a ver al auspicio. ¿Sabes qué? Quédate callado, porque ve. No decías eso hace seis años, negro. Cállate, cállate. Cállate. Ahora me callaron. Cállate. ¿Cuándo estabas poniendo el circo? Cállate. Ah, negro, trucho, dice por ahí. Pónme la música que me toca. Ahí va la lápiz, ¿se te cae el lápiz? Arran, 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 que hay aquí. Que tu especialidad es otra cosa, mejor no digo nada. ¿Sabes qué? Ya, 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 ya. Más claro, más claro. Esto no es así. Pónganse atrás, que aquí yo les voy a enseñar cómo es que se tiene que hacer esto. Vamos a ver si es cierto. Yo sabía. Yo sabía. ¿Tú sabes lo que le pasa al pana? Es que ve, en la cárcel, ¿almán ves? No. Se le cae el jabón. Además, lo hacían lavar la ropa los días miércoles. Por Dios, alto. Nada, no es de ninguna la que me estás aplicando, de ninguna. Lo que pasa es que yo te explico. Allá el otro día, en el pabellón B Atenuado Alto, allá donde tú sabes, organizaron un Piedrita Fashion Weekend. ¿Quién? La Careca. Ah, la Careca Valle. Simón. Y estaba también la Carito. No diga ese nombre. Perdón, sí, ese nombre es un nombre. Lo que pasa es que, ¿sabes que hay algo que me deja intrigado? Estamos como que distanciadas las manes. Están piteadas, están piteadas. Será, no será. Bueno, 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 pero eso es harina de otro costal. Si yo te contara el pinto, uff. Mejor, mejor quédate callada porque tú, ah, es tu lengua, tu lengua. Bueno, ahora yo voy a ser ese el catador aquí en este momento. Ah, o sea que quien dice que yo soy el control de calidad y voy a echarle ese ojo al merchandising, a la mercancía. Ah, élita quiere ir primero, dice la mamá. ¡Cábatelo! Es que eres terca, ¿no? Ya está muy bonito, negra. Ya, está bien. A ver, vente para acá. Deja examinarte. Si está como que, está bien. A ver, déjeme ver el brazo. Ah, ya. Uy, no, mamita, se fregó. ¿Qué pasó? EXP, 26 de mayo de 1970. ¿Qué feo? ¿Pero qué es EXP? Tu fecha de expiración, ya se va. ¿Qué pasó? Exportación. Exportación. No se suena más. Exportación. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, ¿sabe qué? El man, el man es el que me quiere, me quiere cerrochar el piso. Tranquilo, le corremos bala. No, 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 ese man es agente, es raya, es raya. No importa, no damos bala aquí en corto, no, no, pero el man, tranquilo. Si es agente, no puedo hacerle nada. Gracias por rescatarme. Ay, enseguida sale la niña, si no le han hecho es nada. Si estos mares querían, te quebraban. Por supuesto, eres lámpara, pura lámpara, ya. ¿Qué? ¿Cómo hablamos? Venga para acá, ¿qué pasó? Venga para acá, venga para acá. Venga para acá. ¿Querés muy avión? ¿Muy avión? ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿De una mariluna, qué te pasa? Yo le corro bala, ¿sabe? Yo le corro bala aquí. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No, no. Víjese. Oye, que eso está veneno. Está potable. Es simón. Yo conozco ese cuerpo. Yo conozco ese cuerpo. ¿Será? Yo conozco ese cuerpo. ¿Qué? Mordoso, señor. Oye, esto es el mismo, pinchavo. Oye, aguanta, aguanta, aguanta. Mi mujer, o sea que, tú eres la que me estás cerrojando el piso. A ver, un momentito. ¿Qué? Yo tenía que encararme del negocio nada más y eso es todo. Mientras ustedes estaban allá, la organización debía caminar. Y yo me encargué. Ah, o sea que muy bacán. O sea que tú eres la que me quieres. Espérate, jeje, un ratito. Porque esta movida en mi barrio se llama, es Vil Traición. Y yo de ti me la quiebro. Pero como no soy yo de tu mujer, ahí entre los lajos. Bueno, ya se encontraron, ya se arregla todo el asunto. Me voy. Chao. ¿A dónde? Para, 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 para. Dijiste me fui, ¿no? Sí, sí. Siéntate ahí. Siéntate ahí. Sabes que aquí mismo arreglamos todo el asunto. ¿Cómo me vas a hacer esta tontera? Mira, encima de eso. Aparte de, me quieres quedar con el negocio. Me vienes a poner los cachos con este pelele que está aquí. Ya le dije, ya le dije. ¿Ya le dije qué? ¿Qué? Aquí en este instante vamos a arreglar todo. Yo soy el jefe aquí y en este instante ustedes deciden con quién se quedan, conmigo o se van con lucha. Decidan. De una vez. Decidan. Decidan. Perdón, permiso, ya ve. Pratito. Tú, oye, negro. Oye, tú. ¿Qué conste? Yo los iba a afiliar a Lies. Ah, no. Ah, no. Ya, estamos hablando de Tocantana. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Yo puedo dar utilidades. Ah, bueno. Claro, décimos. Está bien, está bien. ¿Qué conste? Yo le dije, voy a poner guardería para sus pelados. Para el pelado de mi cariño. 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 Ustedes pidan que yo cumplo con lo que ustedes quieran. Más claro. Lo que ustedes quieran. Pues bueno, ya, ya, ya. Ya sabes que es más claro. Ya, de un lado para el otro. Parecemos de pelotitas, de ping pong. Nosotros tres aquí. Resuelve su movida ya rápido. Y de ninguna la que te da. ¿Cuál es la que me estás aplicando? Es la plena. Es la plena. Esto lo tenemos que... No voy a coger nada tú. Ya, esto lo tenemos que resolver. Como delincuentes que somos. ¿Sabes que ya me calenté? No, no, no. Déjalo. Ay, ay, ay. Aquí lo resolvemos de una. Sí, pues. Ya de una vez. Muertos por mil, muertos por mil quinientos. Esa es. ¿Sabes qué? Hay que resolver. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay que resolver. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya, ya, aguanta, aguanta tu chance. Te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. Yo vine aquí, no por la banda. Tú vine aquí porque te quiero. Porque te amo, por eso vine acá. La plena. Hagamos la paz y vine acá. Hagamos la paz y ya sabes que ven de acá. Dime la plena, tú si me quieres. Que se me aquí, no. No yo they, que me vas a ser aquí, allá. Hagamos la paz y está todo bien. Todo bien, ¿qué? ¿Y yo? Ya no me quieres. Ve este mar. Ve este mar. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Estaba practicando para entrar a la banda. A la banda, qué banda, qué banda. Quiero ser parte de la banda. Bueno, sí, ¿no? Sí. Sería bueno darle un, no sé, podemos hacer a las locas contigo. Ya lo sé. Ponte acá. No sé, le damos entretenimiento primero a la gente y después le robamos. A la loca vas a hacer de mí para otra cosa. Y así los tres somos felices. Ay, ay, ay. Tú eres curtido, tú eres curtido, eres curtido. Te encanta que te dejan palo. Ponte allá, ponte allá, ponte allá. ¿Sabes qué? Les voy a decir la plena. Esto de aquí parece un cuento, ¿sí o no? Ajá. Pero esto no es ningún cuento. No. Esto es una redada. ¿Qué? ¿Policía? Por supuesto. Arranca, arranca, arranca. No, no, pero es que yo quería... Sal, 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 sal. Sal, sal. Dígame la plena. ¿Esto es cuento o no es cuento? ¿Qué es esto? Esto no es cuento. ¿Esto es...? ¡Eres Mesa! ¡Ándate para dentro! ¡Eres Mesa! Yo campaneo, yo campaneo, yo campaneo. Dígame la plena. ¿Esto es un cuento? No. ¿Esto no es cuento? Esto es... ¡Esto es puro teatro! ¡Puro teatro! ¡Puro teatro!